Siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos y vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestra siguiente invitada. Estamos hablando con la integrante de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, Frecia Ramírez, a quien le damos la bienvenida porque este día sábado se cumplió un mes desde el fallecimiento de Francisca Sandoval, esta trabajadora del medio Señal 13 de la Victoria que fue asesinada mientras cubría las manifestaciones que se llevaron a cabo durante el pasado primero de mayo ahí en el sector de Estación Central cercano al barrio Meix. Frecia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida acá a Radio Universidad de Chile. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación como representante de ANAMIC, como periodista independiente también entiendo que estos espacios son muy necesarios tanto para la memoria como para la búsqueda de justicia por Francisca y por todos los casos de agresiones y de amedrentamiento hacia la comunicación. Sí, efectivamente, no nos podemos olvidar respecto de lo que pasó con Francisca y por lo mismo queríamos hablar contigo, Frecia, porque como representante de esta Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios han realizado una serie de acciones para efectivamente avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de lo que sucedió con nuestra compañera de labores. Cuéntanos cómo han ido esas gestiones y también respecto de esta acción en específica que hicieron en el Palacio de la Moneda de dejar una misiva al presidente Gabriel Boric. Efectivamente, ayer, cerca de las once y media, doce del día, trece de junio, un mes y un día después de la muerte de Francisca, fuimos en representación de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios a esta acción que significó entregar una carta al presidente Gabriel Boric con una serie de demandas, nacidas y emanadas desde la organización y que son basadas en la experiencia de los medios independientes y comunitarios. El primer mes de la muerte de Francisca Sandoval nos llega con un panorama doloroso. Este domingo, participantes, integrantes de Señal 3 La Victoria fueron al mismo lugar a presentar una acción y de manera coordinada al día siguiente nosotros y nosotras fuimos a entregar esta misiva. En ella explicamos, en vista de las reiteradas negligencias y omisiones del cumplimiento del deber por parte de Carabineros, es que no vemos la obligación y la necesidad de existir una investigación acuciosa, imparcial, sobre lo de hecho ocurrido, una investigación que permita hacer justicia en el proceso llevado adelante por este gobierno de apruebo de dignidad. Como medios, lo explicamos en la misiva, hicimos verdad y justicia y reparación efectiva frente a los hechos, garantizando para esto una investigación transparente que cuente con todos los recursos necesarios. Y ahí hacemos arrinco hacia las condenas proporcionales al daño causado y la reparación integral para tanto los familiares de Francisca como todas las víctimas alcanzadas por disparos el 1 de mayo de 2022. Recordemos que en esta fecha fueron cuatro personas las heridas a bala, tres corresponden a medios independientes y uno a un menor de edad. Hay saludar también desde acá a Piensa Prensa, que recibieron un balazo, a Radio 7, a Señal 3 la victoria también. Dentro de la misiva también hicimos que se garantice la seguridad para quienes deban cubrir manifestaciones o noticias en terreno, para ello elaborando un protocolo que rija al actor de las policías en relación al trabajo de la prensa. Ustedes también conocen estas dificultades que tenemos los medios independientes, comunitarios, y también la prensa en general, que asiste a cubrir este tipo de manifestaciones donde se nos ha amedrentado, se nos ha lastimado a través de la fuerza policial, y eso entendemos que en democracia no contribuye al pluralismo, sino que todo lo contrario. También que la ley de prensa asegura que está levantando el gobierno, donde también hay participantes de ANAMIC en esas mesas de negociaciones y de confección del proyecto, que ese proyecto incluya estos protocolos y estas demandas que se emanan desde la asociación gremial. Y finalmente el petitorio incluye la destitución del general Ricardo de Chiañez debido a las responsabilidades de Carabineros en la muerte de Francisca y el ataque a la prensa el día de la marcha, apuntándolo como responsable del actor de la institución frente al caso de nuestra compañera Francisca Sandoval. Eso también lo justificamos y nace debido a que además la investigación, el subario interno que realizó Carabineros terminó sin responsable, a pesar de los funcionarios pasivos, frente a los ataques que ese día recibía la prensa que le dieron finalmente la muerte a nuestra compañera Francisca. El mismo día hubieron registros de cámaras de vigilancia, lentes de prensa independiente que captaron a las personas armadas hablando con funcionarios de Carabineros en vehículos dispuestos en medio de la protesta. Las imágenes causaron revuelo, preguntas, porque qué hacían policías dialogando con personas que en plena Alameda disparaban. Y esa era la pregunta que este sumario debía responder. Sin embargo, nuevamente, la impunidad vuelve a ser la tónica en este caso. Cecia, a propósito de lo que estás planteando justamente, hay una investigación de la Fiscalía y quiero preguntarte si esa investigación de la Fiscalía abarca también la posible responsabilidad de Carabineros o la, de alguna manera, negligencia que podría haber existido, porque si uno recuerda, ese día hubo cuatro heridos efectivamente a bala. La Fiscalía abarca, lamentablemente, Francisca murió días después, pero no hubo detenidos por porte de armamento por parte de Carabineros ese día. Los detenidos fueron en horas posteriores, ¿no es cierto?, una vez que ya fueron identificados en las imágenes. Entonces, llama profundamente la atención de que cuando hay una balacera con la presencia de Carabineros ahí y conversando con algunos de los involucrados que aparecen, por lo menos con armas en la mano, no haya habido detenidos ese día. Entonces, ¿la investigación del fiscal también abarca ese aspecto o eso solo lo revisó este sumario que terminó en nada? Lamentablemente, esta parte del caso solo se le mandató a Carabineros a realizar este sumario. Sin embargo, Víctor Pino, que es abogado de la familia y representante también de la señal 3, insistir apelando a que incluso observa coordinación entre las policías y los atacantes. Él dijo que se ve la pasividad que tuvieron frente a quienes atacan a los manifestantes, que se observa que estaban con armas de fuego, con cuchillos, con fuego artificial, que incluso lanzaban directamente al cuerpo. En algún momento coordinaron, era segura que coordinaron con las personas que estaban en Barrio Mex para disolver la manifestación y así poder atacar la manifestación de manera coordinada. Entonces, acá lo que vemos es cuál es el objetivo de las policías en una manifestación. Es asegurar que esta manifestación se lleve a cabo de manera segura. Es intervenir cuando hay balaceras, como lo mencionas tú, dentro del espacio público, o es finalmente lo que asegura Víctor Pino, que es que uno de los principales objetivos al final es disolver la manifestación y que los manifestantes sean el objeto de la represión en un espacio público donde los manifestantes fueron las víctimas en ese momento y que quienes terminaron heridos fueron presa independiente y un menor de edad herido a bala en su estómago, donde ningún carabinero sale finalmente responsable y ninguna persona en ese momento sale presa. Es muy bueno el alcance que hace porque en horas de la tarde es que se encarcela a tres personas. Es a Marcelo Naranjo, que se le investiga después, que se le va a buscar a la misma población la victoria de donde él era habitante antes de que la medida cautelar de prisión preventiva lo dejara en esta situación hasta los 90 días que va a durar la investigación. Entonces también es necesario preguntarse por qué carabineros nuevamente se les deja investigarse a sí mismos, entendiendo que de manera sistemática esto no ha funcionado. Así es donde apuntamos con la exigencia de la salida del general Yañez, entendiendo que la policía tiene una responsabilidad tremenda en este caso, una negligencia por omisión que termina con la muerte de nuestra compañera y que termina además lapidando la seguridad dentro de las manifestaciones. Fresia, bueno, dentro de la carta y también dentro de lo que han planteado durante todo este tiempo está el hecho de reconocer la importancia de los medios independientes y comunitarios. A tu juicio, ¿a qué se debe que cueste tanto avanzar precisamente en esa dirección en nuestro país de darle la relevancia precisamente a estos medios de comunicación que muchas veces son la primera fuente de información de muchas personas, sobre todo con las comunidades que habitan en sectores que no necesariamente tienen acceso a otro tipo de medios de comunicación? ¿Cómo ven eso? Bueno, la concentración de medios que existe hoy día en Chile es uno de los pilares de esta desigualdad entre medios de comunicación independiente y comunitario y la prensa tradicional, que pertenecen a pocos conglomerados, tanto en televisión como en radio, como en prensa escrita y prensa digital. Dentro de Anamica hay participantes también de la Asociación Nacional de Televisoras Comunitarias que también nos han comentado, nos han entregado experiencias de lo complicado que ha sido el paso de la televisión comunitaria, ilegal en su momento, a la televisión digital, lo costoso que eso significa. Hace imposible prácticamente poder levantar nuevos medios de comunicación con distintas perspectivas que no pertenezcan todos al mismo conglomerado. Y eso ha cimentado un cerco informativo que hoy día está a la luz, está a la vista. Por otro lado, esa segmentación de los medios a través de conglomerados también está basada en la desigualdad económica que está por sobre los medios. Esa, la constitución de 1980, y creo que este espacio también para comentar que como parte de Anamica fuimos parte impulsora de la iniciativa Luis Pololillo, que en la iniciativa popular de norma, en la convención, que le entregaba reconocimiento a la prensa comunitaria y también dividía en tres tercios los beneficios del Estado hacia los medios, que lamentablemente se perdió, pero también se está trabajando en un proyecto de ley para que esto pueda ser posible. Y esta demanda se hace cargo un poco de esto que les comentaba, de esta desigualdad. Hoy día podemos ver que los medios que más critican, también a los gobiernos, al Estado, o sea, desde la parte más tradicional y más conservadora, son los que además reciben mayor avisaje estatal para poder financiar estas salas de redacción. Lo que no pasa con la prensa comunitaria, ni siquiera puede recibir ingresos por campañas políticas debido a la ley. Mencionaba lo de la constitución, porque la constitución de 1980, al igual que muchos otros derechos, el derecho a la comunicación, además de no mencionarlo, lo que hace es que, al igual que otros derechos, quien tiene dinero puede fundar medios de comunicación, al igual que quien tiene dinero puede pagar salud, educación, vivienda y otros derechos sociales. El derecho a la comunicación comprende que quienes informamos tengamos el derecho a hacerlo en plena libertad, lo que hoy día no lo podemos cumplir. Y aquí voy hacia el tercer pilar del por qué existe esta diferencia, y es que los medios independientes y comunitarios somos quienes hemos recibido la mayor cantidad de amedrentamiento en democracia por cumplir nuestra labor. Francisca es uno de los puntales de esta injusticia, pero hay tantos otros casos que están invisibilizados, que no han salido a la luz incluso, o que han salido también durante estos años, comunicadoras como Nicole Cramp, que durante el estallido social fue víctima de trauma ocular, y así tenemos a Samuel Muñoz, parte de ANAMIC, miembro del ITIUE de San Carlos, que durante el estallido también sufrió amedrentamiento de parte de grupos organizados como Patria y Libertad, y así podríamos hablar toda la mañana de los casos que han y hemos sufrido comunicadores, tanto por estar en manifestaciones cubriendo, como fue el caso de nuestra compañera, o por estar en esta primera fuente que tú mencionabas, investigando lo que es incómodo, investigando a la minería, investigando a los grandes conglomerados, donde hemos tenido ese tipo de casos, amenazas telefónicas, amenazas físicas y psicológicas, también que han llegado a comunicadores, y que es necesario expresar, y que podamos hacer justicia también por estos casos, dentro de estos tres ámbitos, es que se juega esa diferencia que existe entre los medios independientes y comunitarios, y la prensa tradicional. Bien, Frecia Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Medios Independientes y Comunitarios, estuvimos conversando sobre las acciones que han llevado en estos últimos días, ¿no es cierto?, en torno a lo que es el proceso para investigar el asesinato de la comunicadora Francisca Sandoval, de la señal tres de la victoria, pero también sobre cuál es la situación general que afecta a estos medios independientes y comunitarios, y cuáles son las acciones que esperan que se lleven adelante para efectivamente darles condiciones de existencia. Te agradecemos mucho, Frecia, que hayas conversado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, Radio Análisis y Radio Universidad de Chile, son uno de los pilares también de que pueda existir esta prensa independiente y comunitaria. Muchas gracias por el espacio. Gracias, Frecia, que esté bien. Bueno, Juanita, son las ocho con un minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, ya llega nuestro director Patricio López en breve para continuar con el programa. Juanita, nos reencontramos mañana, un abrazo, que estés bien. Hasta mañana, que estén todos muy bien, muy buenos días. ¡Gracias!